Bueno, pues Carlos, si te parece, empezamos. Y bueno, lo primero es daros la bienvenida y agradeceros vuestra asistencia. Mi nombre es José Luis Raso, pertenezco al departamento de Cloud Interdata y mi línea de negocio, o la que trabajo, es la de Microsoft. Voy a ser muy breve porque es simplemente daros la introducción de algo que queremos presentaros, que es la parte de servicios Cloud. Nosotros hemos empezado con esta línea recientemente, a partir del 1 de octubre, y hemos aprovechado las circunstancias para hacerlo llegar al máximo número de partners con este webinar. La idea es que conozcáis lo que nosotros llamamos las tres S, que son soluciones, servicios y soporte, y sobre eso generaros las inquietudes necesarias para que, si os interesa, os pongáis en contacto con nosotros y ampliemos esa información. Si os parece, voy a hacerlo a muy alto nivel y con cierta velocidad para que le dé paso al señor Carlos Moyá de la empresa Vite. La agenda que os proponemos es la que os he ido comentando, el por qué hemos metido esta nueva línea de negocio para ayudaros y los casos siguientes que vamos a ejecutar. Esta primera slide a mí me parece realmente importante que sepáis qué estamos haciendo y cómo estamos trabajando desde Interdata, como diferencial del resto de empresas. Nosotros, evidentemente, apostamos por un servicio potente y para ello lo más importante es, evidentemente, las personas. O sea, somos 30 personas en el departamento cloud de Microsoft solamente para ayudaros en esa línea de negocio con perfil multidisciplinar. O sea, necesitamos los BDM, los arquitectos, los preventas, todo para arroparos en la experiencia del mundo cloud. Más de 100 expertos en toda la región. Sabéis que tenemos la suerte que Interdata Europa está en Barcelona y ahí tenemos una serie de compañeros, en total 100 expertos, que dan cobertura a las 22 subsidiarias que tenemos en toda Europa. perfiles técnicos y arquitectos y, evidentemente, una cosa que nos diferencia mucho, el mayor set de servicios al parque. Perdóname, que es que no pasaba la slide. Como os adelantaba antes, estos son los perfiles que tenemos en el departamento. Desde la parte de desarrollo de negocio, que lo que queremos es orientar el negocio y ayudaros a desarrollarlo junto con vosotros en todas las oportunidades que tengáis. Los arquitectos que participan en el diseño de la oferta. Las personas que trabajan en Customer Success Manager para que todo ese trabajo que se hace con vosotros sea efectivo y sea de provecho. Los compañeros de pre-venta que tienen ese conocimiento y soporte para la parte de las herramientas de apreciamiento ayudaros a que lleguen a buen puerto. Las personas, los compañeros que tenemos en la parte de internal sales y, por supuesto, las personas que están en la parte sub-step que os ayudan en la parte de la reclutación y, en este sentido, a fidelizaros como clientes. Sin más, me meto en la parte de soluciones que nuestra pretensión a la hora de hacer esta o desarrollar esta línea fue quitaros de la parte, vamos a decir, más penosa o que más recursos lleva y más tiempo que es desde el aprendizaje de la tecnología el quitaros también de ver las distintas opciones que hay en el mercado y que muchas veces, como es en el caso de Azure, es extensísimo y, por lo tanto, requiere de bastante tiempo para conocerlo y para poderlo abordar con tranquilidad. Hacer los test, la construcción de soluciones... Bueno, todos estos elementos que aparecen en Gris lo que hacen es dificultaros un poco, bastante, el acceso a esa tecnología y poneros en el punto de salida de la venta directamente en la venta, el desarrollo y el mantenimiento que es lo que realmente queremos que os enfoquéis. O sea, toda la parte de soluciones está orientada a poneros en un punto de partida avanzada para que vosotros podáis ir directamente al cliente con un despliegue de soluciones importante. Estas son las soluciones que tenemos ya desplegadas en StringOne a vuestra disposición y, bueno, pues un mapa de roadmap que se va a... de las próximas soluciones que se van a poner en el mercado. En la parte de servicios profesionales hemos cogido, como antes he apuntado pues trabajamos a nivel totalmente europeo o sea, esto viene desde Data Europa y lo que hemos ido recogiendo durante bastante tiempo es qué el mercado necesitaba y qué servicios hay más demandados para que nosotros podamos industrializarlos y sean rentables y competitivos para vosotros. Por lo tanto, como este máximo que os he comentado está pensado desde Europa está disponible ahora mismo en toda Europa y lo ofrecemos como marca blanca como un elemento más para vosotros. Acordaros que nosotros nunca vamos al cliente final todo esto está hecho para el canal, para vosotros, para el parque. Con un acompañamiento de end-to-end con nuestros jefes de proyecto y de, como os he dicho antes disponible solamente para vosotros. Algunos casos de uso que yo creo que en algunos casos nos podemos encontrar todos reflejados pues oyes, ¿qué pretendemos? Pues oyes, reducir riesgos cuando tenemos alguna incorporación de salud al portfolio que no tenemos todavía muy clara o no tenemos personal para hacerlo. Para esos clientes que están migrando a la nube y no tienen demasiada experiencia pues oyes, ¿cómo nosotros les vamos a apoyar? Y bueno, pues oyes, veis ya de mejoras operativas oye, ¿cómo me gustaría ampliar mis servicios básicos de IaaS y presentarlos con un portfolio más competitivo a mis clientes o con otras fábricas? Estos son ahora mismo en la actualidad el portfolio de servicios que tenemos ya funcionando y con el paso del tiempo empezaréis a ver que la familia crece y tenemos bastantes más servicios a proponerlos. En la parte de soporte muy importante me voy a la última slide para no consumir mucho más tiempo es que veáis que tenemos ahora mismo tres opciones muy competitivas para lo que es el soporte en la parte de CSP quiero dejarlo claro la parte de CSP sea IaaS, PaaS o SaaS todo lo que es el entorno CSP desde el Basic que ahí veis las funcionalidades que tiene y en que se está trabajando tener en cuenta que el Basic desde el minuto cero lo tenéis a vuestra disposición y por lo tanto es gratuito el Professional con todas las funcionalidades que tiene que tiene y que sirve para que vosotros podáis ver si bien queréis pagar un fit o bien queréis hacer un bono de horas en función de vuestras necesidades y el Elite que es el más completo evidentemente de los tres y que además como elemento muy muy llamativo cumple o pretende cumplir necesidades en la parte de CSP y de un Remais dicho esto no me voy a consumir más tiempo porque oye se está Carlos esperándome para entrar os digo poneros en contacto con nosotros para ampliar esta información y poder a nivel de detalle explicaros con mayor detenimiento todo esto Carlos si te parece ya tomas tú las riendas y sigues con tu explicación muy bien muchas gracias gracias José Luis voy a compartir mi pantalla a ver si si la estamos viendo creo que sí y voy a empezar con mi presentación bueno la presentación de hoy como habréis visto por la invitación gira alrededor de una de las tecnologías plataformas de Microsoft que se llama Power Apps y voy a dividirla en dos bloques una parte de introducción a esta tecnología y el porqué ha aparecido y cuál es un poco puesta en situación y luego vamos a intentar cuanto antes llegar a una pequeña demo donde veáis paso a paso cómo se construye una app y voy a ponerme como objetivo cumplir con esos cinco minutos que creo que es más que posible ya lo veréis mi nombre es Carlos soy el director de operaciones de Vitec somos si me permitís antes voy a presentarme llevo muchos años ya más de 15 en el mundo de Microsoft desde el área de SharePoint Office 365 Dynamics Azure bueno toda la área que he ido desarrollando Microsoft y que en los últimos años ha ido subiendo al cloud vengo del mundo de desarrollo pero no me encanta programar y ese es uno de los motivos por los que voy a presentaros Power Apps que es una una plataforma que nos ha desarrollado Microsoft y que nos va a facilitar mucho la vida en ciertos escenarios muy interesantes este es un poco los contenidos voy a intentar como digo no extenderme mucho a la presentación y más al detalle de de la demostración porque creo que para todos yo incluso como asistente en otras webinars es una de las cosas que más agradezco presentarnos por los que no nos conozcáis Vitec llevamos más de 10 años en el sector somos cerca más de 40 personas ahora mismo en dos oficinas entre Murcia y Alicante estamos centrados en la zona de Levante fundamentalmente desde el principio empezamos en el mundo cloud y del lado de Microsoft siempre hemos apostado como partner principal Microsoft y por supuesto con todas sus tecnologías estamos enfocados en tres grandes áreas de negocio el área de Business Applications que llama Microsoft aplicaciones de negocios de DRP aplicaciones ventas marketing atención al cliente customer service etcétera con la gama con la gama de productos Dynamics que es la la marca de Microsoft que engloba todo este tipo de soluciones también estamos en el área de Business Intelligence del lado de Microsoft por supuesto con toda la plataforma Power BI y SQL Server pero también con otro fabricante como Click con el que llevamos muchos años y finalmente también en el área de sistemas tanto on-premise redes seguridad infraestructura como en estos últimos años sobre todo en el área cloud con el apoyo como ha dicho José Luis de Tech Data en el área tanto de Azure como Office 365 y voy a introducir ya un poco el objeto de la presentación y antes de nada voy a hablaros de algo que en estos últimos años se está haciendo empezando a hacer ruido y que quizá hayáis oído hablar de lo que se llaman plataformas low-code o no-code porque lo primero es presentaros o explicaros de dónde viene todo esto la necesidad en el mundo actual nuestros clientes y seguramente nosotros mismos ya hemos dado el salto o estamos muchos de nuestros clientes están dando el salto al mundo digital al tema famoso concepto de transformación digital y todos tenemos claro que la manera más rápida la vía más rápida para llegar a ese mundo es a través de aplicaciones paquetizadas hablando del mundo Microsoft esa oferta ya está en el mercado y es como os decía antes la gama de soluciones de Dynamics 365 sin embargo sabemos perfectamente que ninguna es exactamente se adapta como un guante a todos los requisitos de negocio de nuestros clientes y siempre hay necesidades de ajustes tanto al sector como al al cliente o a la empresa en cuestión y muchas veces no existe lo que se llama bueno estamos en el mundo de las apps hoy en día no existe una para esta determinada necesidad que muchas veces es una necesidad pequeña no muy grande pero que no la encontramos o nuestros clientes no la encuentran y precisamente ese pequeño gap de conseguir esa aplicación que nos da esa solución global es la que nos impide lo que dicen los americanos cubrir esa última milla y dar ese salto de calidad por otro lado nuestros muchas de nuestras aplicaciones las que tenemos nosotros o nuestros clientes ven parte de los datos del negocio no lo ven todo sin embargo nosotros o nuestros clientes lo que nos gustaría es que lo vieran todo no tener una visibilidad solo de la parte de contabilidad o la parte de finanzas o de almacenes sino que también poder cruzar con información de recursos humanos incluso de marketing de redes sociales de servicios en la nube de distinta variedad eso es un poco lo que ya nos están demandando hace tiempo nuestros clientes y para cubrir estas necesidades desde hace un tiempo como os decía aparecieron este tipo de plataformas cuyo objetivo es por un lado permitir desarrollar soluciones pequeñas medianas o incluso grandes el tamaño aquí depende un poco del enfoque pero permitir construir soluciones que no requieran del desarrollo o de la presencia de desarrolladores profesionales de programadores estas plataformas están pensadas para lo que llaman el citizen developer es decir al ciudadano al usuario de negocio a nosotros mismos por supuesto y a nuestros clientes encapsulando toda la complejidad que eso requiere y permitiendo construir aplicaciones muy deprisa aplicaciones además multiplataformas es decir disponibles en dispositivos móviles en tabletas en ordenadores personales en aplicaciones incluso de escritorio pero escondiendo toda esa complejidad y con una manera muy intuitiva de construirla con lo cual aparatamos los costes somos más rápidos probando o desarrollando esas tecnologías sin necesidad de lo que es el clásico desarrollo de aplicaciones y se llaman low-code también porque no excluyen la necesidad de los desarrolladores clásicos siguen teniendo su espacio pero el enfoque más es más a construir conectores componentes que estos citizen developers puedan utilizar en lugar de desarrollarlas completamente sino es construir fontanería por decirlo de algún modo que estos desarrolladores de negocio y en este caso vamos a ser nosotros mismos voy a ser yo mismo que llevo mucho tiempo muchísimo tiempo sin programar y como habéis visto al principio no me gusta mucho vais a ver como es muy fácil en base a bloques muy sencillos construir aplicaciones y ponerlas en el mercado a disposición de nuestros compañeros de nuestros usuarios rápidamente el espíritu es este dejar que las personas podamos experimentar pero y esto es importante siempre en un entorno controlado y compatible que no sean que no hagamos inventos sino que esto pueda desplegarse y es importante lo del entorno controlado es decir aplicaciones como dice Microsoft mobile first pero también cloud first aplicaciones que desarrollamos sin necesidad de conocimientos técnicos muy profundos para el mundo mobile y para el mundo cloud y en qué consisten pues en herramientas visuales muy sencillas muy familiarizadas muy muy familiares al mundo office porque al fin y al cabo ha sido desarrollado por Microsoft que nos van a permitir con concepto de drag and drop y tirando componentes en una en un en un lienzo poder construir fácilmente y conectar esas aplicaciones con orígenes de datos con servicios en la nube sin necesidad insisto de conocimientos técnicos profundos ese citizen developer al que se dirigen estas plataformas lo que normalmente sabe es es un usuario que ha trabajado o ha hecho cositas en Excel que se siente cómodo con la ofimática clásica Excel, PowerPoint Word es decir que en ese entorno se mueve bien que es que conoce de negocio por supuesto y que es capaz de traducir sus necesidades a a a a una solución a una solución visual que pueda utilizar y que pueda desplegar pero siempre sin olvidar al departamento de IT por eso decíamos lo decía en la primera en una transparencia anterior un entorno controlado y compatible no nos olvidamos del entorno de IT porque todo esto tiene que estar administrado por el departamento de IT con una arquitectura corporativa y con una administración de los datos y el acceso a los datos controlados ¿por qué ahora estamos hablando de esto? ¿por qué este run run que quizá alguno de vosotros haya oído hablar no estamos inventando nada quizá hasta esta transparencia todos estéis oyendo hablar de todos os suene lo que estoy contando porque y es cierto esto no se ha inventado ahora existían desde hace muchos años de los 90 que yo recuerdo lo que se llamaban las rapid application development eran aplicaciones o soluciones que nos permitían y esas sí que estaban más enfocadas a nosotros al sector IT nos permitían construir aplicaciones rápidamente y ponerlas en producción rápidamente ahora hemos cambiado el nombre ahora se llaman low code o no code ¿cuál es la diferencia? bueno la diferencia es que estamos más en el mundo cloud que ya no sólo abarcamos el desarrollo clásico y que también se están enfocando no sólo al sector IT sino directamente al usuario final y en este gráfico se ve que en marzo del 2016 cambió algo y este tipo de aplicaciones empezaron a tener más adopción y empezaron ya a tener más usuarios y hacer más ruido ¿y por qué? porque aproximadamente en esas fechas Microsoft anunció Power Apps fue la primera versión de esa plataforma y en ese intervalo de tiempo Microsoft decidió dar el salto a este nicho de mercado al nicho de mercado de desarrollo de este tipo de soluciones en la que había otros otros competidores como este OutSystems pero Microsoft decidió dar el salto y cuando una compañía como Microsoft apuesta por un nicho de mercado pues es muy difícil que no acabe siendo líder y con el tiempo como habéis visto ha ido creciendo la cuota de mercado y las estimaciones para el próximo año son muy muy jugosas desde que se anunció Power Apps hasta que se liberó pasaron un tiempo pero como veis el crecimiento de la comunidad de adopción ha sido muy muy alto ¿y cuál es la solución de Microsoft para todo esto? es Power Platform Power Platform es la plataforma que aglutina toda esta tecnología de desarrollo de soluciones con poco o nada de código y Power Platform los tres pilares fundamentales de Power Platform son tres Power Power Automate Power BI y Power Apps para resumir esta transparencia yo diría que aquí se resume todos los años de experiencia en el mundo cloud de Microsoft todo esto está basado y construido sobre la gran experiencia en Azure de Microsoft todo esto consume servicios de Azure pero es transparente para los que vamos a desarrollar estas aplicaciones se apoya por supuesto en Azure se apoya en la grandísima experiencia y grandísimo caso de éxito en el mundo cloud que es Office 365 se apoya en una gran cantidad de conectores que el propio Microsoft ha ido desarrollando para que con estas plataformas podamos conectar con casi cualquier cosa y cuando digo cosa puede ser base de datos servicio en la nube servicio on-premise incluso e incluso se apoya sobre todo también se apoya en toda la experiencia de Dynamics 365 porque gran parte de las aplicaciones que Microsoft está poniendo en el mercado bajo la marca Dynamics 365 son en sí Power Apps que ha fabricado el propio Microsoft los propios equipos de desarrollo de Microsoft básicamente lo que ha hecho Microsoft es poner a nuestro servicio esa plataforma que ellos mismos han utilizado ¿cuál es la idea? democratizar es la palabra mágica el ciudadano el citizen developer que llaman poner en sus manos libertad para construir aplicaciones ricas visualmente multidispositivo y en la nube y todo esto sin necesidad de invertir días semanas o meses de trabajo sino rápidamente probar y experimentar como veíais en la transparencia antes experimentar y con un gran índice de satisfacción os diré porque nosotros en Vitec llevamos todo lo que llevamos de este año trabajando en esta plataforma y ha sido muy satisfactorio nos vamos a centrar hoy y la demostración la voy a hacer sobre una de estas tres piezas que había Power Apps que es la plataforma para el desarrollo de aplicaciones habéis visto que también estaba Power BI para la parte de reporting y analítica muy potente y también Power Automate que antes se llamaba Flow que es para toda la parte de diseño de procesos pero hoy nos vamos a centrar en Power Apps que es probablemente lo que veréis con más facilidad permitir con Power Apps podemos conectar este tipo de desarrollar mejor dicho este tipo de aplicaciones conectar con cualquier prácticamente con cualquier dato hay más de 200 conectores disponibles e incluso podemos crear nuestros propios conectores ahí es donde podemos tirar de nuestros desarrolladores ellos no tienen por qué perder su nicho de trabajo siempre gobernados y administrados bajo la plataforma Azure con lo cual con toda la seguridad que nos da el director activo de Azure y siempre extensible y conectable con cualquier tecnología ¿qué podemos construir? aplicaciones basadas en datos que tengamos de cualquier tipo tanto si están en un libro Excel como en SharePoint como SQL Server como en Oracle como en SAP como aplicaciones que ataquen a la base de datos o al servicio del tiempo por decir algo de AMET cualquier aplicación que tenga algún tipo de acceso podamos conectarla y construirla perdón cualquier servicio que tenga algún tipo de acceso podemos construir una aplicación que consume esos datos nos permite interactuar con ellos y además que podamos utilizar todas las funciones que los dispositivos móviles tanto smartphone como teléfono nos ofrecen poder utilizar la cámara por ejemplo podemos utilizar la cámara para utilizarla como lector de código de barras algo que hace unos años podía requerir una barbaridad de código y se hace dejando caer un componente en la aplicación o para firmar un documento como veis ahí eso es muy muy simple y lo puede hacer un usuario de negocio o acceder al micrófono etcétera como os decía hay más de 200 conectores y cada día van apareciendo nuevos tanto a productos soluciones microsoft como a soluciones de terceros microsoft desde hace mucho tiempo es muy abierta y no hay ningún ningún temor en conectar a cualquier plataforma externa e incluso a plataformas on pre-mise y esto es muy importante si seguimos teniendo nuestros datos on pre-mise pero queremos desarrollar en este tipo de soluciones podemos conectar porque nos ofrece la plataforma lo que llaman un gateway con el que conectar aplicaciones que estén en local y para terminar para centrarnos a fecha de hoy porque esto microsoft es una máquina de devorar tecnología y cada mes nos está sacando nuevas funcionalidades a fecha de hoy existen tres tipos de apps digo porque la última la del portal apareció ahora mes y medio o cosas así sobre el mes de octubre apareció tenemos tres tipos de apps que podemos construir las que llaman aplicaciones de lienzo basada en modelos y aplicaciones de portales una pequeña introducción las aplicaciones de lienzo que son es la que voy a utilizar hoy a modo de ejemplo básicamente el usuario lo que tiene es una página en blanco un lienzo en la que puede dejar caer cualquier tipo de elemento visual y empezar a conectarlo con los datos se pueden ajustar a la perfección como pone aquí el control perfecto del pixel podemos posicionar y colocar los componentes como queramos podemos desarrollarlas para un teléfono móvil o para una tableta pero también esa aplicación va a rodar en un navegador con lo cual tenemos las tres plataformas clásicas y una cosa muy interesante en esa aplicación podemos combinar datos de más de 200 fuentes es decir no tiene por qué ser una aplicación que consuma un solo dato o que actualiza un solo dato sino que puede conectar a más de un sitio a la vez las basadas en modelos la libertad no es tanto en la parte visual sino la libertad es poder definir un modelo de datos muy potente muy interconectado muy relacional con herramientas visuales muy sencillas en las que podemos ir creando el modelo de datos y sobre ese modelo todo el interfaz la navegación el uso de la aplicación nos viene dado son muy muy potentes también y deciros que a modo de ejemplo todas las aplicaciones que actualmente Microsoft tiene disponibles bajo la marca Dynamics 365 Customer Engagement estoy hablando de Dynamics 365 for Sales for Customer Service for Marketing for Field Service hay muchas de este tipo son Power Apps son Power Apps desarrolladas por el propio Microsoft y nosotros podemos construir Power Apps con la misma tecnología y ponerlos a disposición de nuestros clientes la última incorporación que no es una tecnología que inventáramos que Microsoft ya inventó hace poco al contrario lo que ha hecho es irla haciendo crecer y asimilarla al mundo Power Apps son las aplicaciones portal son un complemento muy interesante para las anteriores basadas en modelos porque nos permiten construir portales web también con la misma filosofía drag and drop visual sin necesidad de conocer código que exponen datos a nuestros clientes nuestros colaboradores nuestros asociados etc. de una manera que no tenemos que hacer aplicaciones para ellos sino que les ofrecemos un portal de acceso y publicitamos esos datos que a lo mejor que probablemente estamos utilizando con otro tipo de aplicación a nivel corporativo e interno una aplicación basada en modelos estas son las tres como os decía modalidades que tenemos de construcción de aplicaciones a fecha de hoy y sin enrollarme mucho más voy a pasar a la demo y el objetivo de la demo de hoy es muy sencillo vamos a ver si me funciona el ratón voy a poneros en situación voy a poner un ejemplo que creo que bastante os sonar a todos porque bueno para demostrar un poco la potencia de esta plataforma y de Power Apps y la velocidad lo que vamos a crear es un app que va a utilizar un ejemplo en el que estamos todos muy familiarizados imagino que sabréis que cada mes Tech Data pone a nuestra disposición un libro Excel con el catálogo actualizado de los servicios cloud de Microsoft el catálogo CSP ese libro de Excel aproximadamente tiene unas 600 referencias y sin duda es un elemento muy interesante es muy cómodo tirar de ese libro Excel para consultar cuando un cliente nos pregunta por un precio y queremos saber esa referencia que precio tiene pero es mucho más cómodo hacerlo desde un app porque manejar 600 referencias en un Excel es un libro bastante grande lo que he hecho para que veáis es utilizar el libro que nos envió Microsoft el último mes se lo solicitamos a José Luis recuerdo que hace una semana y lo que hemos hecho es bueno vamos a a subirlo a esto es una suscripción de FIS365 ese libro lo tengo aquí en OneDrive y lo voy a abrir para que lo veáis este libro contiene como os decía cerca de 600 680 y tantas referencias de todos los productos que van en ese catálogo aquí están voy a ir al final para que veáis 685 referencias ¿se puede manejar? sí perfectamente pero bueno son 600 referencias y desde un teléfono móvil es un poco más incómodo si nos llama un cliente y nos pregunta oye ¿qué vale el Visio for Office o el plan 1 de lo que sea de Exchange? hay que buscarlo aquí y bueno se puede encontrar pero vamos a hacer un app un app en la que podemos encontrar estos productos fácilmente y podemos descubrir cuál es el precio y podemos contestar a nuestro cliente a nuestro compañero este es el objetivo de este del ejercicio que vamos a hacer que voy a enseñaros este libro contiene una tabla como veis esta tabla lo único que he hecho por facilidad es cambiarle el nombre ¿vale? si habéis trabajado en Excel le podemos cambiar el nombre a la tabla para que sea más cómodo luego localizarlo no tiene más misterio bueno vamos a vamos a ver y lo he subido a OneDrive eso sí vamos a ponerlo en la nube para crear el app vamos a tirar de la plataforma Power Apps que viene incluida en Office 365 al final de esta demo voy a enseñaros una transparencia sobre licenciamiento solo una porque para todos los detalles por supuesto tenemos al fantástico equipo de Tech Data pero vamos a empezar a construir un app desde el icono de Power Apps que como digo va incluido en Office 365 como veis ya tengo algunas si nos da tiempo a lo mejor os enseño alguna de ellas y vamos a crear un app aquí es donde vemos los tres modelos de apps que os decía las de lienzo las basadas en modelos y de portal y vamos a crear una app de lienzo esto nos inicia el asistente y podemos arrancar una app incluso desde plantillas os recomiendo que le deis una vuelta porque hay muchas plantillas bien para teléfono o incluso para tableta con varios ejemplos que ya vienen llave en mano construidos y que viene muy bien para saber cómo están hechos podemos llegar a ver cómo están hechos y aquí y a partir de aquí inspirarnos y construir nuestra propia app hay varios ejemplos muy interesantes yo voy a crear y como tenemos nuestro libro Excel en OneDrive pues lo que voy a crear es una app con este asistente y como tengo que cumplir con los cinco minutos pues voy a utilizar los asistentes que es lo más rápido ya veréis que es fantástico como le hemos dicho que vamos a utilizar OneDrive me pide cuál es la conexión aquí tenemos algunas de las conexiones que he utilizado como es OneDrive aquí me aparecen los libros Excel o los libros o los documentos que tuviera en mi OneDrive pero podemos añadir conexiones como veis a múltiples orígenes de datos o a múltiples servicios eso es lo que quería decir es que aquí hay mucha posibilidad de conectar a muchas cosas bueno elegimos este es el Excel que tengo para la demo de hoy y lo que hace Power Apps es interpreta ese libro y busca una tabla al menos una tabla solo tenemos una si hubiera más la podemos seleccionar y lo que va a tratar de hacer Power Apps es o va a tratar esa tabla como si fuera una base de datos relacional de hecho incluso le va a añadir una columna para identificar la calva de primaria y aquí está ocurriendo la magia de una manera mágica por decirlo de algún modo muy expresivo interpreta que esto es una tabla y nos está creando una aplicación para consultar los datos de esa tabla mantener los registros de esa tabla incluso crear modificar ya está hecho lo he hecho en menos de 5 minutos ahora vamos a dedicarlo un ratito a jugar con ella y a interpretar esto que es esta aplicación en la que nos encontramos es el diseñador de Power Apps se llama Power Apps Studio y desde aquí podemos tener una vista previa de cómo nos queda la aplicación y podemos probarla vamos a probarla aquí hay un play vamos a ver esta es la aplicación de móvil aquí parece que tengo un botón de ordenar y parece que algo hace si le doy primero me está ordenando no sabemos cómo ahora lo descubriremos pero está haciendo algo está haciendo cierta ordenación puedo que hay un más parece que puedo crear un registro y en efecto puedo crear un registro puedo añadir elementos a esa tabla de Excel como si fuera una tabla de una base de datos y puedo si le doy aquí alguno de estos pues puedo consultar los datos y estos son los datos de alguno de los productos que hay por aquí e incluso pues podría vamos a ver si cuela intentar buscar hay un buscador parece que pongo Office y no encuentra vamos a probar con otro término vale parece que si pongo Corporate ahí sí que me encuentra me da la sensación o da la sensación que está utilizando está utilizando alguno de los campos para buscar bueno ahora veremos cómo podemos resolverlo pero ya tenemos un app y por aquí puedo ir buceando no es para echar cohetes tenemos que hacer pequeños ajustes y veréis que con muy poquitos ajustes nuestra app está lista para funcionar bueno vamos a volver al diseñador esta es la herramienta de diseño como decía es muy Office es muy Office en el sentido de que tenemos nuestro Ribbon por decirlo de alguna manera nuestra barra de comandos tenemos la vista previa de la aplicación aquí sobre la que podemos hacer un pequeño zoom para verlo más grande más pequeño tenemos paneles como veis aquí tenemos algo que se parece recuerda mucho a PowerPoint porque lo que ha hecho este asistente es crearnos automáticamente tres lo que llaman tres screen tres pantallas y podemos crear pantallas nuevas incluso podemos duplicar como si fuera PowerPoint cuando estamos creando una transparencia y duplicando transparencias el concepto es el mismo las pantallas y dentro de cada pantalla hay elementos y yo clico sobre un elemento y veis se resalta esto es pues una caja de texto pero es la caja de texto que sirve para buscar y esto es el icono del más que hace cosas y este iconito de aquí hace cosas y aquí tenemos una zona de fórmulas si la parte de la izquierda parecía nos recordaba a PowerPoint esta parte estoy seguro que a todos nos recuerda a Excel y aquí tenemos un lenguaje de fórmulas que es muy parecido a Excel sobre el que podemos utilizar para aplicar cierta lógica pero lógica sencillísima y a la derecha tenemos un panel que dependiendo de sobre qué elemento nos encontremos cambia y nos da una visión de las propiedades algunas de las propiedades de ese elemento y las podemos cambiar pero cambiar es muy sencillo yo puedo decidir pues cambiar el color de este de este botoncito así de sencillo cambiar el color de fondo esto es un icono pues cambiamos el color de fondo puedo jugar con esto y estoy aplicando cada vez que hago un cambio de este tipo estoy aplicando cambios a propiedades estos elementos visuales tienen propiedades y estas propiedades están aquí disponibles cada elemento tiene un conjunto de propiedades y muchos tienen una serie de propiedades comunes por ejemplo voy a deshacer también tenemos una opción de deshacer este elemento que es un botón porque aquí lo pone es un icono un icono que yo puedo insertar otro más desde la barra de aquí tengo un montón de iconos pues este icono tiene una serie de propiedades vuelvo a pinchar sobre él que podría cambiar y aquí están todas las propiedades y una de las propiedades que tiene es el onSelect la onSelect es la propiedad que me dice que va a ocurrir cuando yo pulse sobre él pues aquí llama una función que lo que hace es refrescar precisamente el libro el catálogo la tabla Excel que tenemos sobre la que estamos conectados que por cierto las conexiones están aquí disponibles si ampliamos esto que no sé si sabéis seguro que lo sabéis los americanos llaman a esto en la hamburguesa y a esto el gofre todo es alimentación si ampliamos esto vemos que aquí tenemos todos los conectores y aquí podemos añadir más conectores y añadir conexiones no solo con nuestro libro Excel sino con cualquier otra cosa que nos pudiera ser útil pero bueno vuelvo al principio vamos a toquetear un poco vamos a jugar con la aplicación por ejemplo vamos a intentar descubrir qué es este elemento toda esta lista de datos que nos ha traído en la que aparecen los más de 600 filas 600 filas que hay en el libro Excel es lo que se llama una galería y esta galería que le he puesto un nombre automático que yo podría cambiarle el nombre podemos cambiarle el nombre a todo galería por ejemplo catálogo y automáticamente PowerApp si hubiera referencias si hubiera fórmulas que hicieran referencia a la galería me lo va a cambiar en todos sitios no tengo que preocuparme esto es muy sencillo y esta galería pues contiene un separador que será la rayita de abajo una flecha que es esa flechita de aquí un campo de texto donde se presenta que se llama Body1 donde se presenta un dato un subtítulo otro que uno que se llama subtítulo que es otro campo de texto y un título pero si seleccionamos la galería el objeto aquí tenemos una serie de propiedades y vemos que tiene un diseño que podríamos cambiar si tuviéramos una imagen si nuestro catálogo viniera con una imagen pues podría presentarse el icono o la imagen del producto y podríamos decidir de dónde sacamos ese dato tenemos como varios diseños predefinidos que podemos utilizar o que podemos directamente obviar y crear nuestro propio diseño pero además vemos que aquí podemos elegir qué campos queremos presentar hay un botón campo donde de una manera intuitiva estamos viendo que nos presenta tres campos ¿cuáles? pues los que ha elegido tampoco hay que pedir que acierte la primera pero es muy fácil podemos cambiar clicamos sobre este primero se nos ilumina ¿veis? y aquí yo no quiero el tipo este campo yo quiero que me saque el nombre del producto esto ya es más interesante y en el segundo bueno el tipo de licencia está bien y en el tercero de abajo pues yo quiero que me saque el precio de venta que al fin y al cabo es lo que queremos ver rápidamente bueno esto ya ya tiene otra pinta pero puedo jugar con ello cada vez yo puedo modificar fijaos voy a modificar este campito y se me va adaptando en toda la galería voy a traer este más abajo con un poquito de de gracia y buen gusto esto se 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 construye fácilmente y puedo añadir otro puedo crearme un nueva una nueva etiqueta aquí dentro y ahí en el texto que es el campo voy a poner esto porque quiero poner pues un rotulito ahora veréis muy sencillito pongo un rótulo lo puedo centrar y ahora le doy un relleno es son cosas que estamos haciendo con herramientas de office normalmente como veis no estoy haciendo nada no estoy escribiendo en una línea de código y ahora voy a coger la cajita de abajo y lo estiro y lo encajo veis que además nos da unas como unas guías para que acertemos y si tenemos mal pulso como tengo yo pues que lo coloque en su sitio y ahora pues lo mismo le voy a rellenar de otro color un poco más chillón y le voy a dar un fondo blanco incluso lo puedo poner en negrita cada vez que estoy haciendo una operación de estas estoy tocando o modificando propiedades de ese elemento de este componente e imagina que yo aquí estoy alineándolo con esa acción que lleva a cabo he cambiado la propiedad a line y le he puesto center pero me gustaría alinearlo también horizontalmente perdón verticalmente seguro que hay una propiedad por ahí para alineación vertical pues sí y es tan sencillo como decirle que en lugar de que lo alinee al top quitamos top y veis me va sugiriendo por lo alinee al centro ya le hemos dado un poquitín de gracia a esto veis estoy modificando la aplicación con 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 el ratón vale sin apenas esfuerzo puedo cambiar el tamaño de la letra bueno puedo hacer cualquier cosa ya tenemos un visual y puedo probarlo un poquito más ya puedo puedo jugar con la aplicación y bueno si quiero le doy un tamaño más pequeñín para que me quepan muy bien ya le hemos dado un poco de gusto ahora vamos a ver qué es lo que qué podemos hacer para que la aplicación nos busque vale nos busque aquí qué es lo que está haciendo este catálogo vamos a introducirnos en el mundo de la fórmula si clicamos sobre el catálogo vemos que hay una propiedad que se llama items que tiene una fórmula vale tenemos este botoncito que es muy interesante que nos da que nos los pone en un formato un poco más fácil de leer tiene una una fórmula y dentro de una fórmula tiene otra esto es muy excel vale si clicamos dentro de la primera fórmula arriba sabemos nos está explicando lo que lo que hace esa función la función short by columns tiene un primer parámetro que es el origen que va a ordenar un segundo que es veis y se enciende sobre qué columna va a ordenar y un tercero que es el orden si es ascendiente o descendiente bueno vamos a ver yo quiero que me ordene pues está utilizando el tipo de de licencia que es uno de los campos del Excel pero yo vamos a quitarlo y vamos a decirle que nos ordene por otro campo y fijaos que aquí abajo me salen todos los campos que tiene yo quiero que me ordene por el nombre el offer display name es el nombre del producto vamos a probar si le doy a ordenar ya empiezan a salir los de la A y si le doy otra vez ya me salen al final los de la M bien bueno ya hemos acertado ya sabemos cómo cambiar el criterio de ordenación volvemos al catálogo y volvemos a ver la fórmula dentro de la ordenación además de la ordenación hace un search el search esta función search es la que nos permite lo que permite buscar cuando escribimos algo en el texto en este campo text search box es esta esta cajita que tenemos aquí vale bueno pues lo que hace es busca el texto que habíamos escrito y utiliza si no sabemos que hace esa función clicamos dentro y nos explica buscar en el origen qué texto quiere buscar y sobre qué columnas quiere buscar y está utilizando pues precisamente esta que es la que más nos interesaba no la está usando pues vamos a poner esta columna voy a copiarla y la voy a pegar otro V y las otras pues casi que me casi que me da igual voy a quitar esta columna y cuando algo no es correcto veis no sale en rojo tengo que hacer es quitar el punto y coma vamos a probar vamos a ver si ahora ya es capaz de localizarme voy a poner por ejemplo Office no pues por Office no me encuentro nada vamos a ver Azure parece que me encuentra cosas pero en este cambio algo hemos perdido ¿vale? muy sencillito hemos vuelto a perder los campos vamos a volver a poner los campos que tocan aquí está el Offer y ya está probamos no me sale nada de Office que raro ahora veréis cuál es la cuestión y de Windows de Windows sí que sale parece que está encontrando muy bien el precio lo hemos perdido vamos a colocar el precio en todo este tocar hemos perdido el precio no el precio lo tenemos ahí perdón muy bien ¿qué es lo que está ocurriendo? vamos a hacer una cosa más ahora os daréis cuenta a mí me gustaría vais a ver qué sencillo que es que cuando busque algo me diga cuántas referencias hay no tener que contarlas porque aquí me salen si pongo Azure me salen muchas vamos a hacer como en Excel poner un campito donde me cuente el número de registros muy sencillo ahora veréis voy a hacer un poquito más pequeño zoom este componente que es la galería la voy a encoger y voy a añadir un campo más vamos a insertar una etiqueta que me muestre aquí la tenemos la arrastramos este es el concepto de las aplicaciones de tipo Canvas de tipo lienzo la voy a le voy a dar un poco de color y una de las propiedades que tiene esta cajita es el texto en la T el texto y el texto ahora pone pues eso, un texto pero puedo poner una fórmula como en Excel y seguro que hay una fórmula para contar conforme voy escribiendo me va diciendo lo que encuentro y puedo ir mirando a ver contar contar a contar if suenan un poco a las que hay en Excel ¿verdad? bueno, aquí hay una que dice cuenta filas pues esta puede ser interesante y me va a preguntar y conforme voy escribiendo la fórmula me va sugiriendo ¿qué puedo contar? pues puedo contar el catálogo a ver lo que sale y me sale un 500 ah, bueno vamos a ver y puedo ponerle un texto al lado 500 referencias y acabo de poner un campito ahí con una parte de una fórmula y un texto pero me salen 500 ¿por qué solo me salen 500? porque estoy contando primero estoy contando el catálogo hay una configuración en Azure perdón en Azure en Power Apps que te dice que podemos superar el límite por defecto solo se trae los primeros 500 pero yo puedo cambiarlo y ahora se va a traer hasta 1000 ¿veis? 684 vale esto ya está mejor y si le doy a buscar pongo Office ahora ahora sí que me salen los Office pero me sigue diciendo que son 684 yo no quiero contar todos los elementos de mi catálogo sino los de la galería por lo tanto tiene que haber una forma de decirle que no me cuente lo que hay en el catálogo si escribo galería ¿veis? me sugiere galería catálogo perfecto pero me da un error ¿veis? me sale en rojo no puedo poner galería catálogo ¿por qué? porque este es un objeto que tiene propiedades y esta función no la puedo aplicar sobre la galería entera pero puedo aplicarla sobre una propiedad ¿y cómo accedemos a las propiedades? dándole al puntito si yo escribo un punto selecciono por ejemplo todos los ítems ya me ha cambiado la historia hay 63 vamos a ver si visio hay 10 tiene pinta de que vamos de que funciona de que es lo que queríamos vamos a poner Windows 10 12 vale está funcionando ¿veis? que no estoy escribiendo más que funciones funciones tipo Excel vamos a hacer un pasito más vamos a ahora es muy incómodo aquí en el navegador es muy cómodo digamos que más o menos razonable cada vez que yo tengo que borrar pues tengo que clicar aquí y darle a suprimir en mi teclado ¿vale? para que para eliminar el filtro voy a hacer una cosa muy sencilla que seguro que todos estáis acostumbrados y que habéis visto voy a poner un botoncito para que me lo borre voy a modificar la cajita esta y voy a añadir un icono para que cuando yo pulse sobre ese icono por ejemplo este aquí está el icono lo muevo a ver aquí lo muevo lo hago un poco más pequeño porque si no lo coloco aquí muy bien y ahora quiero que cuando yo clique aquí que me borre el contenido que hay aquí ¿vale? cuando yo clique aquí en todos los iconos siempre hay una función una propiedad que es on select pues yo lo quiero llamar a una función y tiene que haber una función que me borre el contenido de un valor de un componente este componente se llama el test search box puedo cambiar el nombre porque siempre me lo sugiere pero yo puedo llamarle más fácil la caja de búsqueda yo quiero que se llame caja de búsqueda y quiero que cuando yo clique en este icono lo que hubiera ahí me lo borre pues seguro que hay alguna función para resetear ¿vale? ya seguro que diréis bueno ya tú te las sabes pero no hay tantas ¿eh? reset ¿y qué puedo resetear? pues la caja de búsqueda si además es que hasta me lo sugiere vamos a probarla cierro paréntesis y vamos a probar ya me he encontrado el 63 y me lo ha limpiado perfecto escribo cualquier cosa y me lo limpia ¿veis que fácil? no he tenido que que hacer nada del otro jueves y ahora ya y termino con esto la demostración último ejemplo quiero que cuando me escriban cuando alguien me escriba me desaparezca este icono que solo me aparezca cuando haya texto que borrar si no ¿para qué? todos los elementos todos los componentes tienen un campo que se llama visible y podemos que por defecto es true pero yo puedo esconderlo podría decir que es false y que no se muestre pero yo quiero que se muestre o se esconde o se presente en base a una fórmula aquí puedo aplicar una fórmula depende de qué de si está en blanco la caja de búsqueda pues ¿hay una función para ver si hay algo en blanco? pues sí solo hay que buscarla escribo un poquito me sugiere si está en blanco la caja de búsqueda esto devuelve true o false ahora devuelve true con lo cual estará visible pues yo lo que quiero es justo lo contrario así de sencillo ahora no la veo en el momento que escribo una tecla la veo una bobada pero es muy útil así de simple hemos hecho nuestra aplicación muy muy sencillo como veis es ir investigando experimentando como veis en la transparencia y esta aplicación ya está lista para usar lo único que tenemos es que guardarla voy a poner un nombre y una vez que la hemos guardado la podemos compartir con compañeros que estén en nuestra suscripción de Office 365 fácilmente ¿veis? puedo compartirla puedo compartirla con compañeros de manera individual ahora lo veréis puedo buscar a un compañero y digo pues la he compartido con Ricardo o la comparto con no recuerdo a quien tengo aquí con Marcelino y todos ellos tendrían acceso o incluso puedo compartirla con todos los usuarios de mi tenant de Office 365 y a partir de ese momento pues ellos podrán utilizarla ¿desde dónde? desde su dispositivo móvil o y este es lo último que voy a a enseñaros en esta demo también y esto es fantástico a nivel de integración puedo como veis aquí añadir esta aplicación a Teams le doy a este botón y me va a descargar un archivo un zip yo tengo abierto el Teams de este entorno y a modo de ejemplo imaginad que nuestro equipo de ventas pues tiene un Teams donde tiene varios canales y uno de ellos es el canal de Microsoft y me gustaría poner aquí esa app para que cuando tengan que buscar cuando tengan que buscar los precios de un producto pues no tengan que volverse loco y una de las cosas que podemos añadir en Teams son esas powerups y aquí la tengo y desde aquí mismo tenemos acceso a la misma aplicación con la misma funcionalidad pero en lugar de un dispositivo móvil en un smartphone o incluso desde el navegador la tenemos accesible desde una pestaña de nuestro Team del equipo comercial bueno ha sido muy resumido pero lo que quería que vierais sobre todo es la gran capacidad que tiene de la plataforma para que construyamos aplicaciones sin ningún conocimiento técnico es lo que quiero resaltar y aquí el límite es como se suele decir el infinito podemos hacer lo que queramos una última transparencia y lo dejamos aquí ¿cómo se licencia esto? tres modalidades primero si nuestros clientes y nosotros mismos tenemos Office 365 ya tenemos powerups powerups es uno de los servicios que incluye Office 365 igual que incluye Planner que incluye Sway que incluye bueno cualquiera de las OneDrive SharePoint etcétera powerup va incluido no tiene coste adicional y podemos construir el número de apps que queramos y todas esas apps pueden consumir los servicios de Office 365 es decir podemos construir apps que accedan a nuestro calendario a nuestro SharePoint a nuestro Planner a OneDrive como acabamos de ver todo eso con la licencia de Powerhouse para Office 365 un punto de entrada fantástico porque no tiene un coste adicional para aquellos que tienen además de Office 365 Dynamics 365 cualquiera de las soluciones de Dynamics 365 Customer Engagement podemos también utilizar Powerhouse para Dynamics 365 para extender modificar o crear nuevas apps sobre la plataforma de Dynamics 365 sobre Common Data Service y finalmente existe la posibilidad de contratar el servicio en la nube de Powerhouse lo que se llama Standalone que son aplicaciones que van por libre y que pueden utilizar cualquier tipo de conector tanto los conectores estándar que ofrece Microsoft como otros que llaman Premium e incluso los on-premise es decir podemos con Powerhouse Standalone conectar con conectores con orígenes de datos mejor dicho que estén en local aquí sí que hay un licenciamiento separado que está publicitado en la página de Microsoft de Powerhouse y que si tenéis dudas pues os invito a que habléis con la gente de Tech Data que con mucho gusto os van a explicar las modalidades que hay y hasta aquí era lo que quería contaros espero que haberos ilustrado un poquito de qué va todo esto y que podáis sacar alguna conclusión de todas las capacidades que tiene esta plataforma no sé si mientras yo hablaba había alguna alguna pregunta alguna duda voy a abrir el voy a abrir el panel por si alguien hubiera preguntado alguna cosita veo que no hay nada si no tenéis ninguna cuestión pues lo dejamos aquí vamos a ver que creo que alguien ha escrito algo en el chat a ver sí uno de vosotros pregunta si tenemos Office 365 y Dynamics 365 una misma PowerA puede acceder a ambas por supuesto claro si tenéis las dos mejor que mejor podría acceder a cualquier por ejemplo podría acceder al calendario a la lista de tareas de un planner y al mismo tiempo conectar a Common Data Service o a los o a los las entidades de Dynamics 365 for sale for customer for marketing etc la misma PowerA podía conectar con las dos bueno pues no sé si hay alguna preguntita más y si no agradeceros la atención y creo que siempre lo comentan desde Tech Data pero este webinar se grabará cuando lo estamos grabando y se publicará en breve si recibiréis un enlace con un aviso con el enlace a la publicación muy bien pues muchas gracias de nuevo y que tengáis un buen fin de semana a la publicación y que tengáis a la publicación y que tengáis un buen fin de semana y que tengáis un buen fin de semana